Dos vidas Capítulo 107 Jueves 24 de junio, Julia se reencuentra con su padre mientras Patricia amenaza a Carmen. Julia recibe con gran ilusión la llegada de su padre, Oscar, al pueblo. Los dos ven en ese encuentro la posibilidad de ponerse al día de todas las cosas que les han pasado, y lo mismo debería ocurrirle a Diana. Pero a la madre de Julia hay algo que la perturba, sabe que su marido ha venido con un propósito que no es solo el de recuperar el tiempo perdido con su hija. Por su parte, María ha tomado la decisión de decirle a alguien más que es un chico trans. Mientras, en Río Munit, Patricia está muy enfadada al enterarse de que Ventura quiere hacerle la competencia con el taller de muebles, Carmen va a trabajar para él a cambio de saldar la deuda. Es una situación insostenible que le lleva a estallar con la joven y hacerle una grave amenaza. Por otro lado, a Ángel le va bien el trabajo con Ventura. Pero Alicia vuelve a tenderle otra trampa y éste vuelve a picar el anzuelo. Gracias. 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 Gracias.